¡La cama Puppet! Niños, hora de la siesta. ¡Wolfo! ¡Despierta y juega conmigo! No, tengo mucho sueño. ¡Por favor! Porque Lucy no deja dormir a Wolfo. ¡Eres tan molesta! ¡Oh! ¡Wolfo y Lucy son tan ruidosos que Jenny se despertó! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye, Lucy! ¡Vamos a jugar! ¡No! ¡Entonces vamos a dormir! ¡Oh, no! ¡Cielos! Los tres hermanos se niegan a dormir la siesta. ¡No! ¡Ajá! Bueno, ¿para qué está mamá pilando las piezas de Lego? Tic, 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 tic Time to sleep or you wanna play Close your eyes You will see a miracle Let's make a Lego bed And put the puppet on The little fairy says good night ¡Guau! ¡Wolfo y Lucy terminaron la cama puppet! ¡Y a Jenny le encanta también! ¡Ah! ¡Podemos hacer una para Jenny también! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hurray! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡El plan de mamá fue un éxito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!